Saludos, soy el Dr. Pereira. Bienvenidos a este vídeo de la iniciativa Consumo Responsable. En estos breves minutos voy a informarles sobre un peligro que desde hace años acecha a toda la humanidad. Escuchen con atención. Esta es la Tierra, un planeta en el que conviven más de 6.000 millones de personas. Sin embargo, una terrible amenaza se pierde sobre ella destruyéndola desde dentro, el virus del consumismo. Este virus, también conocido como CC1 o consumismo compulsivo, es de origen desconocido. Su contagio se produce a través de los anuncios publicitarios y los grandes escaparates y provoca que los seres humanos consuman compulsivamente todos los recursos a su alcance. De momento, el consumismo ya ha afectado a un 20% de la población mundial, situada en los países ricos, en donde hay más publicidad. La peligrosidad del consumismo es tal que si todos los seres humanos padecieran este virus, harían falta tres planetas Tierra para abastecerlos a todos. Por tanto, nuestro mundo se encuentra en grave peligro. El virus CC1 se extiende por todo el planeta y los infectados cada vez consumen más recursos. Mientras, el resto de la población se encuentra inmerso en la pobreza y el hambre ante la voracidad de los infectados. Ante esta situación, las organizaciones no gubernamentales han iniciado una campaña para tratar de acabar con esta epidemia. Ahora, les mostraremos los síntomas del virus CC1. De este modo, ustedes sabrán si están infectados. Presten atención. El primer síntoma del consumismo es la acumulación de basura. Un consumista es capaz de generar hasta 500 kilos de basura en un año. Esto sucede porque siempre compra más de lo que necesita y cada vez que consume genera muchos residuos. Además, el consumista jamás aprovecha nada del todo y nunca separa los desechos. Podrán reconocer a un consumista si observan que cada día tira una única y enorme bolsa de basura al contenedor. El segundo síntoma del consumismo es la necesidad de malgastar el agua. Al consumista le encanta el sonido del agua corriente, por eso nunca cierra el grifo mientras se ducha, friega o se lava los dientes. Esto es muy grave, ya que sólo el 50% del agua que hay en el mundo es potable. Si los consumistas no paran de derrochar este bien escaso, terminará por desaparecer. Otro de los síntomas del consumismo es la adicción a los kilovatios. En la casa de un consumista todas las luces están siempre encendidas y todos los dispositivos electrónicos están funcionando. El problema es que la energía también es muy escasa y para producirla hacen falta medios muy costosos y perjudiciales para el medio ambiente. Por último, el síntoma más grave del virus del consumismo es la necesidad de ir siempre a la moda. El consumista puede pasarse horas en una tienda de ropa gastándose una fortuna en las últimas novedades de la temporada. El armario de un consumista está completamente lleno de ropa y la mitad de ella casi nunca la utiliza. Pero lo peor de todo es que para poder abastecer toda esta demanda compulsiva, muchas empresas de ropa fabrican sus prendas en países en desarrollo, donde los trabajadores tienen un sueldo bajísimo y pésimas condiciones de trabajo. Como pueden ver, el virus del consumismo se ha convertido en una epidemia muy grave y es muy fácil contagiarse. Si ha visto que sufre alguno de estos síntomas no se preocupe, conocemos el antídoto. Hablamos del antiviral 3R. Reducir, reutilizar, reciclar. El primer paso para combatir este virus es reducir todo el consumo posible. Para ello compren solo lo indispensable y eviten los productos envasados. Así habrá menos desechos. Cierren los grifos y apaguen completamente todos los aparatos electrónicos cuando no los estén utilizando. Igualmente, compren solo la ropa que necesiten y asegúrense de que esta ha sido fabricada en condiciones de trabajo adivinas. Reduciendo el consumo, haremos que haya más recursos para todos. El segundo paso es reutilizar al máximo las cosas antes de tirarlas. Por ejemplo, muchos envases pueden tener varios usos secundarios y toda la ropa merece una segunda oportunidad. Por último, todos aquellos productos que no puedan reutilizarse tienen una salida, el reciclaje. Recuerden que hay un contenedor para cada tipo de residuo. Así, se facilita que esos materiales puedan volver a tener otro uso en lugar de volver a fabricarlos desde cero. Ya lo ven. Para combatir el virus CC1, basta con un poco de voluntad y pensar en aquellos que nos rodean. Una vez se hayan curado, les invadirá un sentimiento de felicidad, ya que con sus acciones no solo estarán contribuyendo a acabar con este virus, sino también a conseguir un mundo más justo. Pero si su deseo es erradicar totalmente el consumismo de nuestro planeta, todavía hay otra cosa que pueden hacer. Se trata del comercio justo. Una alternativa al comercio tradicional, cuyo principio fundamental es garantizar a los productores del sur una compensación justa por su trabajo, así como unas condiciones laborales dignas y respetuosas con el medio ambiente. Todo para contribuir a que las poblaciones más empobrecidas del planeta tengan acceso a una vida digna. Como ven, la Tierra corre grave peligro. El virus del consumismo está haciendo que seamos nosotros mismos quienes la destruyamos. Solo si todos ponemos de nuestra parte, conseguiremos erradicar esta amenaza y salvar nuestro planeta. Muchas gracias y buena suerte. Gracias. Gracias.